Máoro se levantó aquel martes Con cara de punto y aparte Ya estuvo bueno esta del sitio Por si yo no nací pa' sufrido Había escuchado de un gurú muy sabio De algunas noventa y seis vidas Y sin pensarlo veinte horas más tarde Máoro aterrizó en la India Y subió, la montaña más alta subió Y cuando el viejo la cara le vio Lo interrumpió antes de que hablara Y le dijo Dentro de un oído y afuera el otro Se esfumaron las sabias palabras Que es algo que al fin y al cabo De mal de amores como el de Máoro Muy sorprendido llamó a un amigo De todos el más callejero Seguramente una noche de aquellas Sería la mejor receta Y bebió todo lo que al frente se encontró Y en pleno entusiasmo de alcohol A ese amiazo le entró lo de poeta Y le dijo Pa' enamorarse está París Pa' olvidarse en Las Vegas Pa' arrepentirse el Vaticano Pa' abrigarse el invierno Pa' soñar el otoño Y para encuerarse el verano Matrimonio Matrimonio pa' enloquecer el divorcio Y pa' rebajar la venganza Pero créeme mi socio No se puede hacer negocio Con un corazón roto Hay que llorar Mil lágrimas Hay que llorar Solo tenemos la opción de escoger Si es ahora o después Va a doler Mil noches te va a doler No hay amnistía Ni gimnasia intelectual Que te pueda liberar He hablado con sabios tan sabios Que con solo una palabra Dicen cincuenta oraciones He estudiado muchos libros He destampado mil botellas Buscando llegar al fondo He consultado al espejo Y he escuchado mil pendejos Con cara de inteligentes Para concluir que no hay remedio Ni cercano ni remoto Para un corazón roto Aquí alguien sabe que se hace Pa' un corazón roto Tú sabes Cuéntame, dime Si alguien me diga que se hace Pa' un corazón roto Dígame si hay un carave Pa' un corazón roto Dígame si hay un carave Pa' un corazón roto Una de esas pastillitas Pa' un corazón roto Dígame si hay un corazón roto Porque aquí alguien me diga que se hace ¡Suscríbete al canal!